...estados especiales que vienen directamente desde España, que se tomaron el tiempo de venir a las autoridades locales. Aquí contamos con la presencia del alcalde del municipio El Atillo, Elías Ayer. También contamos con representantes del cuerpo diplomático español en Venezuela, tal como el embajador de España, Ramón Santos. Y por supuesto, todos ustedes, que son parte excepcional de la noche de hoy. Amigos y familia que han venido a apoyar y por supuesto a celebrar esta inauguración de Porcelanosa aquí en Parque Cerro Verde. Uno de los centros comerciales más emblemáticos de la ciudad. Así que por favor, un aplauso. Todos aquí ya sabemos de la gran importancia de esa trayectoria impachable que tiene el grupo Porcelanosa a nivel global. Y es simplemente impresionante que no solamente son líderes en pavimentos, revestimientos, cerámicos, sino también son líderes en innovación, en investigación, en calidad, en diseño y por supuesto sustentabilidad. Todo eso gracias a que se han expandido y se han reinventado a lo largo de todos estos años. La marca evoca elegancia, evoca clase y por supuesto representa perfectamente el talento español. Yo creo, yo creo y por supuesto que todos están de acuerdo en que estos factores son los que han posicionado al grupo Porcelanosa como uno de los mejores a nivel global. Además de que por supuesto se caracteriza por siempre estar pegado a lo que no solamente desea el cliente, sino también el arquitecto. Es impresionante que se basen en la premisa de transformar espacios a la medida de las personas, arraigados siempre a su pasión por los detalles, arraigados a ese compromiso ecológico que tienen en minimizar en lo más que se pueda ese impacto negativo en el medio ambiente. Eso también es digno de admirar, pero para mí lo más importante de todo es la puesta en escena y este showroom y todos los que hay alrededor del mundo son evidencia perfecta de ello. Porque simplemente voy a sentar aquí a Estela Sego que decía que no es una tienda, parece un museo del arte. Tan sencillo como eso, no solamente muestran productos, sino que muestran proyectos materializados. Son la única empresa que en el mundo, que no solamente tiene materiales, sino también todos esos complementos necesarios en los acabados del lugar. Y eso es magnífico. El grupo Porcelanosa es inmenso, tiene más de 800, 500, 700, 100 países en el mundo. Hay que verlo en la cara a eso. En los lugares más icónicos, están en Londres, en París, están en Shanghai, están en Dubái, Nueva York y ahora también en nuestra amadísima Venezuela. Así que por favor, un gran aplauso, porque esto es un esfuerzo maravilloso que están haciendo aquí. Y yo, yo soy la protagonista de Roche, y yo estoy llamando a los verdaderos protagonistas, a ellos que sacan el pecho, no solamente por hacer de este un mejor país, sino que siga creciendo. Quiero por favor llamar a los sociodirectores, Francisco y Mariana Fonseca, a que me acompañen. El maravilloso empresario Francisco es quien hablará con las palabras que tiene por supuesto esa noche. Gracias. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, no le voy a quitar mucho tiempo, no le voy a aburrir unas palabras. Simplemente, para resumir las palabras, es agradecimiento. Esta inauguración que estamos haciendo hoy aquí en Parque Cerro Verde, se debe a gracias a todos ustedes. Sin ustedes no hubiese sido posible. Primero la familia, los amigos, clientes, clientas, arquitectos, arquitectas, diseñadores, constructores. Sin esos clientes que nos visitan el día a día, sin el apoyo de la familia, sin el apoyo de los amigos, no hubiese sido posible aperturar esta tienda. Y por otro lado, por supuesto, al grupo José La Mosa, que desde hace cuatro años, que empezamos la relación entre las dos empresas, nos apoyaron desde el primer día, y que creyeron en nosotros, que se arriesgaron a confiar en nosotros. Y bueno, ha sido un largo recorrido que nos ha traído hasta esta maravillosa tienda. Esta tienda, hoy, tenemos un peso encima, yo tengo como 100 kilos encima, pero yo creo que mañana lo voy a descargar. Esto ha sido un año de angustia, preocupaciones, malestares, tiempo, dinero, y bueno, infinidad de cosas, pero ya cuando se logra, cuando estamos en este día, todo eso que pasó durante ese año, te crea una satisfacción giganteca que yo creo que todos ustedes han sentido en algún momento de su vida, cuando han logrado sus metas. Y bueno, gracias a Mariana, mi socia, mi pareja, mi apoyo, bueno, entre los dos, que hemos creado este sueño, que se llama José La Mosa. Y por último, les quería decir, que bueno, aparte de inaugurar la tienda, y que vieran a la tienda, la idea era que pudieran compartir y poder atenderlo, agasajarlos, brindarlos, tenerles una fiesta para que ustedes disfruten, porque de verdad, todo se lo debemos a ustedes, sin ustedes no seríamos nadie. Así que gracias por venir, disfruten, no tomen mucho, pero aquí estamos. Le doy una palabra a nuestros amigos, socios y de verdad, familias, porque ya en este punto no son solo amigos, no son solo socios, sino que son familia, al Grupo Corcelanosa, desde España. Gracias Francisco, maravillosas palabras definitivamente para comenzar, que esto es un sueño hecho realidad, pero hay que por supuesto, como bien hiciste la invitación, invitar a que pasen por acá, José María, Segarra, Antonio, Romero y José, a la creo que por supuesto, son parte importante del Grupo Porcelanosa, son los representantes, así que bienvenidos. Aplausos ¿Te iban a dejar solo aquí? No, no, no hay problema. Muy bien acompañado, ¿no? Bueno, lo primero, darles gracias a todos por venir. La verdad es que Francisco ha sido muy invité con sus palabras, porque el trabajo que han hecho tanto de nuevo Mariana ha sido titánico durante estos cuatro años. Bueno, nosotros somos una empresa familiar y de verdad que lo sentimos. Yo, bueno, mi abuelo fue uno de los fundadores hace 51 años, mis padres llevan 40 años al pie del cañón en la empresa y hace una semana me preguntaban que qué veíamos en Venezuela, que qué hacía que Venezuela nos motivara tanto. Y yo se lo dije a mis padres y se lo dije realmente, Francisco y Mariana me recuerdan mucho a vosotros, a cuando han empezado un proyecto y nadie les ha creído y han empujado hacia adelante y han velado contra viento y maria y realmente han empezado a recoger los frutos. Pues me recordáis mucho a mis padres, lo digo de verdad. Y no sé acordarse de cualquiera, porque es gente que al final ha podido conseguir sus sueños y vosotros tenéis el camino de hacerlo. Hoy es una primera piedra, pero sé que va a haber muchísimas más en este camino. Bueno, confiamos mucho no solo en vuestro trabajo, sino también en el país. Evidentemente los arquitectos, las diseñadoras, los constructores venezolanos son gente con un gran caché, con mucho gusto. Ya estamos viendo las ventas que hay, que no son casualidad, las visitas que ha habido a fábrica, el entusiasmo, la pasión que ha habido por la marca. Y simplemente decir que estamos súper agradecidos por todo el apoyo que nos habéis brindado. A mí me gustaría agradecer al embajador de España que ha venido a vernos, el señor alcalde del Antillo, que está hoy por aquí, ahí te veo. Bueno, Esther, que luego la veréis, nuestra madrina, que realmente es la estrella de la noche. Y simplemente invitaros a todos a que disfrutéis de esta tienda, que veáis lo que es una tienda de empresa familiar y nunca mejor dicho. Invitaros a España, que vengáis lo antes posible. Y que forméis parte de este gran sueño de Francisco y Mariana, porque realmente vale la pena trabajar con gente así. Muchas gracias y disfrutad la noche. Gabi, buenos días, porque hay tanto talento venezolano, pero hoy tenemos a los profesionales representantes. Han sido unas palabras maravillosas y cada vez más se evidencia que en Venezuela hay mucho trabajo por hacer. Hay que hacer país, señores, no maletas. Así que, como bien me habías comentado, es momento de darle voz al corazón del grupo Porcelanosa, su queridísima empacadora, activa española, Estela Seu. Bueno, pues yo siento mucho repetirme, pero creo que voy a ir sumándome a vuestro speech y a lo que llevo diciendo todo el día, en realidad, con esta gente maravillosa que ha venido, y es que solo puedo sentir agradecimiento. Hace un año que entré a formar parte de la familia Porcelanosa, para mí era como un tono de estilo, una cosa como de estilo de vida maravilloso, pero de pronto empiezas a conocerlos más de cerca y de verdad es una familia que está manteniendo el trabajo con esos valores y es lo que a mí de verdad me llena y me apasiona y me encanta compartir con ellos cada éxito, cada momento de crecimiento, así que de verdad muchísimas gracias y a todos vosotros la acogida que estoy sintiendo en estas 48 horas express en Caracas es absolutamente espectacular, de verdad. Gracias de corazón, así que ya voy a empezar a planear mi próxima vuelta a ver el tema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos, para mí es un honor por estar aquí entre ustedes y quiero en primer lugar pues darle la bienvenida a Francisco, Mariana y a toda la familia de Porcelanosa, Porcelanosa Caracas y Porcelanosa ahora también aquí en Venezuela. A pesar de la coyuntura, el momento difícil que está pasando en nuestro país, para nosotros es muy especial que en nuestro municipio latino podamos seguir avanzando, podamos seguir demostrando que se pueden hacer las cosas bien. Este país lo tiene todo, lo tiene todo para ser un país espectacular. Tiene el talento, tiene los recursos naturales y solo necesita pues un impulso para ponernos de acuerdo y salir adelante. Así que quiero agradecerles de verdad, sé todo lo que hay detrás de esto a nivel de esfuerzo, de trabajo, de compromiso y lo que significa apostar a Venezuela en un momento como este. Les doy las gracias de corazón. Estoy seguro que les va a ir espectacularmente bien porque desde esta tienda no solo se va a atender a Latillo, sino a toda la área metropolitana de Caracas y a toda Venezuela. Y aquí seguramente tenemos a los mejores arquitectos y diseñadores de interiores de este país que estoy seguro que van a estar aquí metidos de cabeza porque en ninguna otra parte no va a encontrar un producto con la calidad y con el diseño de vanguardia que lo vamos a encontrar acá. Así que gracias por poner a Latillo en la vanguardia el diseño y la arquitectura para todo nuestro país. Un abrazo a todos y sigamos adelante. Gracias, Marta. Y nos acordamos perfectamente con ustedes. Lo único que nos falta en este país es creer en nosotros mismos. Creer es poder y Venezuela tiene muchísimo para dar. Ahora, por supuesto, las últimas palabras las tendrán que hoy va a abandonar España en Venezuela. Ramón Santos, bienvenido. Buenas noches. Es una gran satisfacción poder estar hoy aquí y con estas palabras con motivo de la apertura de este showroom de Postelados. Puede seguramente haber ido a hablar de la marca España. La marca España es un concepto de excelencia, es un concepto de superación en muchos casos, en todo cuando hablamos de personas individuales. Es un ejemplo de lo mejor que produce España en distintos ámbitos de la vida, de deporte, de la cultura, de la empresa. Por ejemplo, Rafael Nadal refleja quizá como ninguno en el ámbito de deporte, pues la marca España. Y en el campo de las empresas, pues tenemos varias empresas que son marca España. Sin duda, una de esas empresas está hoy abriendo aquí su showroom para todos ustedes, para todos los venezolanos. Por ser a dos. Ustedes, por ser otra, ZAR, que también es una empresa marca España. ¿Cuál otra está aquí en Venezuela? Bueno, tenemos el BBVA, es una empresa que también refleja la mayor excelencia que al campo de España, digamos, en el campo de la decoración. En el campo de la decoración, en el campo del diseño, el interior es, sin duda, porcelanosa, es la marca España. Es un nombre universal. Está reconocida en todas las partes del mundo. Es un orgullo, es una satisfacción que hoy podamos inaugurar aquí este showroom. Esto además nos está diciendo otras cosas. Hace cuatro o cinco años, los españoles estaban marchando de ahí. En Venezuela llegó a haber aproximadamente, registrados en la embajada, cerca de 200.000 españoles y en los últimos cuatro, cinco, seis años, pues se han ido una buena cantidad, igual 30.000, 40.000 españoles se han vuelto de alguna forma a España. Pero estamos viendo, estamos viendo no solo los individuos, no solo las personas, sino que están viniendo empresas. Están viniendo empresas como esta porcelanosa que apuestan por el futuro de Venezuela, están invirtiendo aquí en Venezuela. Esto es una buena noticia para Venezuela, desde luego, me parece, pero también una buena noticia para las empresas, una buena noticia para los inversionistas. Este es un mundo donde el efecto de mostración será mucho. Y yo veo que una empresa importante que tiene buen ojo, que sabe hacer negocios, que tiene un producto extenso, viene aquí y lo ofrece a los venezolanos, debe ser porque igual se están hablando de oportunidades que antes corregionamos. Yo creo que es una señal, es una señal muy positiva, es una señal que debe llenarnos a todos de esperanza, de satisfacción y, de alguna forma, todos, sobre todo los venezolanos, tenemos, de alguna forma, una obligación de materializar esas ciudades y hacerlas de verdad. Para eso hacen falta muchos factores, sin duda, pero da la impresión de que hay puertas abiertas, hay ventanas abiertas, estamos en el campo. Así que con esta esperanza yo de nuevo les doy un especialísimo saludo a todos y felicidades a la empresa que ha habido aquí. Estaba así. Muchísimas gracias, embajadores, que principalmente no solo es alentador, es prometedor, es emocionante ver como grandes empresas que hacen marca España estén apostando, estén invirtiendo en este país que tiene tanto potencial. Eso es algo digno de admirar, de regocijo y, por supuesto, estar aquí viendo un showroom tan precioso con personas tan trabajadoras y que de aquí todo por el todo, no de la noche a la mañana, porque este sueño lleva ya unos años atrás trabajando en las sombras para finalmente, finalmente, ver la luz y, por supuesto, que todo el mundo se deleite con tantas cosas buenas que hay aquí en este país. Así que un aplauso para todos. Las palabras mares las van a tener todos ustedes. Entre, vean, por favor, comenten qué les parece. Queremos escuchar todas sus apreciaciones de este maravilloso proyecto. Y de esta manera, todos los que tengan su trago, su boca en mano, hacemos lindis y damos por inaugurada la tienda porcelanosa aquí en Venezuela. Un aplauso, por favor. Ah, bueno, pero es que esta reacción no termina. Ahora es que empieza lo bueno, porque directamente desde Sevilla nos llega un grupo flamenco espectacular que llegó, por supuesto, darle el toque musical a la noche. ellos son mejores y un aplauso. Un aplauso. Gracias. Gracias.